Hola, mi nombre es Xavi Iso, responsable del Departamento Técnico de Yoim Jinsen Coffey y hoy vamos a proceder a la explicación de la puesta en marcha del equipo, en este caso del equipo de dos selecciones. Para los equipos de tres selecciones la puesta en marcha sería exactamente la misma. Lo primero, una vez tengáis la máquina en el sitio que va definitivo y conectar a la red, sobre todo muy importante, una red con zona de tierra, lo siguiente que hay que hacer es destapar la tapa para poder llenar los filtros, los depósitos, perdón, y poner los filtros correspondientes. La tapa es la tapa superior, esta que estoy intentando sacar. El filtro, este filtro que viene en el equipo, se conecta en uno de los dos tubos, que no lleva absolutamente nada, que está dentro del depósito de agua. Cuando haces el depósito de agua, el filtro viene en este tubo de aquí, simplemente bien sencillo, se aprieta un poquito el tubo y una vez ya ha entrado, solo tenéis que terminar de meterlo dentro. Y ya tenéis el filtro metido. Volvemos a meter el tubo dentro de aquí y en este caso llenaríamos el depósito de agua con agua. Para poder ser agua, pues que no lleve cal. El depósito es de 2,2 litros, así que, bueno, pues eso, llenarlo unos 2 litros aproximadamente sería lo ideal para no tener que andar pendiente. Cerramos la tapa y lo siguiente que pasamos a llenar son los dos depósitos de producto. Estos dos depósitos, se quitan las tapas como veis muy fácilmente, se indica el producto por delante, para que lo tengáis en cuenta, el de la derecha es el guaraná y el de la izquierda es el ginseng. Simplemente una vez lo tenéis lleno, cogéis el producto que equivale y nada, llenáis. En este caso, los sacos de medio kilo son los que llenan una cubeta entera, un depósito entero de cada producto. Llenaríamos uno, cogeríamos el equivalente, en este caso el ginseng, y lo llenaríamos echando el contenido completo. Una vez hemos llenado tanto el agua como los depósitos de producto, siempre los volvemos a tapar, es indispensable. La máquina ya está lista para su uso. Ya la tenemos. Bueno, espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Para cualquier duda o consulta que tengáis, nos podéis llamar al 93 636 9606 o escribirnos un correo a técnico arroba yoin.eu. Muchas gracias por vuestro tiempo.